Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Hay una ruta del transporte público que a la mala está invadiendo prácticamente todas las calles de la ciudad de Puebla y por supuesto esto está afectando a otras rutas. Se trata de la 25 Nueva Visión. En Cientro Portaje le platico los detalles. La ruta 25 Nueva Visión se va extendiendo cada vez más por las calles de Puebla. Está invadiendo vialidades que no le corresponden, afectando a otras unidades de transporte público. ¿Ven alguna ruta que esté más o menos funcionando bien? Y se meten sin permiso, sin nada. Se echan dos vueltas ahorita en la mañana aquí en ruta 10 y luego ya las vemos en la ruta 45 o en otras rutas. Entonces no tienen un derrotero fijo. El derrotero que tiene autorizado esta ruta por la Secretaría de Movilidad y Transporte es este que se observa en el mapa, pasando por calles como el Boulevard San Felipe, la 36 Poniente, la 5 y la 7 Sur y Avenida Nacional. Sin embargo, ya se pueden observar unidades de la 25 Nueva Visión en Avenida San Claudio, la 31 Poniente, en la zona de La Paz, en Boulevard Municipio Libre, Plaza Dorada, entre otros puntos. Además, los choferes de estas unidades son agresivos con las demás rutas. Nos quitan pasaje, nos dan cerrones, nos corretean, nos provocan que no trabajemos bien como debe de ser. No tienen cámaras, no tienen nada que los pueda... Aquí hay cámaras, aquí cualquier cosa que pase, hablan a la oficina y les dan el video de aquí. Aquí sí hay seguridad. A mí una ocasión me agredieron dos sujetos en Plaza Dorada, por lo mismo, porque me hago a un lado y ahí van haciéndome tonterías, entonces pues no, no se vale. Rutas como la 10B Rojos, 3 Estrellas, Libertad Cuauhtémoc, 45A, Angelópolis, Cholula, entre otras, han sido severamente afectadas por este problema. De hecho ya me he enterado de varios robos y pues uno no sabe lo que le puede pasar. Para contratar los choferes, así deberían primero ver su, ¿cómo podría decirlo?, su actitud, también evaluar eso para poder contratarlos. Estas unidades invasoras carecen de seguro del pasajero. Algunas ni siquiera tienen placas ni número de concesión y no hay ninguna medida de seguridad, por lo que en caso de algún percance no se harían responsables de los daños. Los concesionarios piden que esto se regule para darle certeza y seguridad a los usuarios del transporte público. Hasta el momento, la Secretaría de Movilidad y Transporte no ha dado su versión sobre esta irregularidad. Mano, el rara, imagen, no tienes problema. Ahí lo tienen de manera ventajosa, alevosa y por supuesto mala leche, están invadiendo otros derroteros que no le corresponden. Ojalá las autoridades pronto actúen por el bien tanto de las demás rutas como de los propios ciudadanos. Es el reporte por el momento. Me despido. Buena tarde. Muchas gracias, Manuel. Todo indicaría que esta ruta a Nueva Visión o esas unidades son una herencia de antorcha campesina.